En principio, la última parte de su pregunta, yo tomé conocimiento en el día de hoy en los medios de prensa, ¿qué habría sucedido eso? Mi asistido no tiene ningún tipo de relación con dicha situación y no tiene ningún tipo de relación con el comisario Quevedo. Ahora, dentro del expediente, lo que hay y lo que ha sido divulgado estos últimos días respecto de una persona que aparece como arrepentida, que todavía tenemos que esperar que se homologue por parte del señor juez federal esa declaración de esta persona que aparece como arrepentida y después de ello, entrar a analizarla a la misma para saber si tiene fundamento o no ese arrepentimiento. Eso es lo último que hubo, ya la ampliación de la declaración de Kuhn, Valdella declaró hace 20 días, 15 días atrás. Presupongo que nos harán conocer lo que manifestó el imputado arrepentido porque eso es un elemento básico para poder continuar adelante y poderlo introducir dentro del plenario. Vamos a ver, todavía hasta estos momentos que estoy hablando con ustedes no ha existido ninguna novedad respecto de eso. ¿Se tomó conocimiento respecto a las declaraciones de esta persona que se llama Richard con respecto a Kuhn? ¿No sabe si hizo mención sobre su asistido? Lo que pasa es que el testigo arrepentido declara como imputado en una causa que él posee. Después hay una declaración de arrepentido que esa declaración se presta ante Fiscalía. Fiscalía solicita la homologación como testigo arrepentido, como imputado colaborador, que ver qué denominación le dan. Y una vez que sucede eso, se le debe hacer conocer al imputado. Hasta la fecha no hemos tomado conocimiento de nada respecto de esa declaración. Y una vez que tomemos conocimiento, les reitero, haremos las evaluaciones pertinentes y si corresponde hacer ampliación indagatoria o entendemos que los dichos que él pueda aportar no son de una consistencia que pueda producir un agravamiento, un entorpecimiento, primero en la investigación y un agravamiento respecto a la imputación del señor Valdés. ¿Para cuándo esperan una resolución del juez federal? Y lo que pasa es que todos los días se están presentando nuevos arrepentidos, entonces yo entiendo que esta resolución se iba a dar esta semana, pero ya con esta situación que se está dando, para hacer conocer al imputado esas nuevas declaraciones, tiene que fijarse una audiencia, no se olvide que no es la única causa con privación de libertad de personas que hay, entonces presupongo yo que será la semana que viene. ¿Me llama la atención esto de los arrepentidos? Porque algunos ya hasta inclusive han tenido el beneficio de la libertad. El de los arrepentidos sí, han solicitado su detención domiciliaria, se les ha concedido a dos de ellos, el otro no desconozco cuál es su situación, pero bueno, eso es algo que lo maneja la fiscalía con el señor juez. Reitero, nosotros lo que hacemos es analizar esas declaraciones, no disponemos de aspectos formales porque no somos parte en el proceso donde está, pero obvio nos sirve a nosotros para elaborar nuestras propias conclusiones respecto de esa situación.